Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. 14 años ensamblando motos en Colombia. 14 años dando respaldo. 14 años entregando soluciones de transporte. Motos Yaglin. 14 años dejando huella en Colombia. Yaglin. Sí, sí, Moniz, la pasión por tu auto, protección y belleza. El camino que tú elijas lo conquistarás. Como el sol y la luna, todo brillarás. Innovador y brillante. Simoniz, la pasión por tu auto. Sí, Simoniz, la pasión por tu auto. ¿Buscando efectivo para el domicilio? Págalo con tus tarjetas Visa, débito o crédito sin que te cueste más. Fácil y seguro. Consulta la guía entrando en visa.com.co. Los domicilios, págalos con Visa. ¿Y usted cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. La va a pagar, paga. La factura de Telmex está al día y busca un amigo. Se van los dos a ver la selección. Con solo estar al día se podrá ir con un amigo a ver la selección en sus partidos de local por la eliminatoria al mundial. Además podrá ganar camisetas de la selección, balones, maletines y bonos loto. Son más de 400 ganadores. Próximo sorteo, 29 de mayo, Colombia contra Perú. Yo tengo el mejor servicio de larga distancia de toda Colombia. Para hablar a donde quiera, desde mi teléfono o desde mi celular. Yo llamo con la mejor calidad y las mejores tarifas del país. Yo soy con el número uno de servicio en internet que conecta cada vez a más colombianos. Yo navego con la mejor banda de ancha de Latinoamérica. Y yo disfruto con la primera televisión interactiva del país. Una verdadera sala de cine en casa. Estar juntos nos ha convertido en la mejor compañía de telecomunicaciones de Colombia. ¡Hurre! Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Catorce años ensamblando motos en Colombia. Catorce años dando respaldo. Catorce años entregando soluciones de transporte. Motos Jailing. Catorce años dejando huella en Colombia. Acercarte a tus sueños es acompañarte en tus proyectos de vida para que tengas crédito de libre inversión, crédito productivo, ahorro, beneficios sociales. Ven ya a nuestras oficinas y compruébalo. Cooperativa Financiera de Antioquia. Siempre en tu corazón. ¿Te llevo? Pero no estoy sola. En el Pico y Placa comparte tu auto. Menos contaminación, menos trancones, más ahorro, más amigos y mejor movilidad. Bogotá Musi Viva. Gobierno de la ciudad. Sí, Simonis, la pasión por tu auto. Protección y belleza. El camino que tú elijas lo conquistarás. Como el sol y la luna, todo brillará. Innovador y brillante. Simonis, la pasión por tu auto. Así, Simonis, la pasión por tu auto. Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente. Telmex te da entretenimiento dentro y fuera de tu hogar. Porque cuando sales de plan con tu tarjeta T, recibes los mejores descuentos en decenas de establecimientos aliados, conciertos, eventos y mucho más. Y para divertirte sin complicaciones, con la nueva tarjeta de crédito Colpatria Telmex, además de los beneficios de la tarjeta T, te devolvemos el 1% de todas tus compras para que pagues tu factura Telmex. Tarjeta T Telmex y tarjeta de crédito Colpatria Telmex. Más beneficios para ti. Yo tengo el mejor servicio de larga distancia de toda Colombia. Para hablar a donde quiera. Desde mi teléfono o desde mi celular. Yo llamo con la mejor calidad y las mejores tarifas del país. Yo soy con el número uno de servicio en internet, que conecta cada vez a más colombianos. Yo navego con la mejor banda de ancha de Latinoamérica. Y yo disfruto con la primera televisión interactiva del país. Una verdadera sala de cine en casa. Estar juntos nos ha convertido en la mejor compañía de telecomunicaciones de Colombia. ¡Jurre! Y usted, ¿cómo durmió anoche? Colchones comodísimos para dormir profundamente.